Cajamarca No te vayas mi amor, quédate otro día más No te vayas mi amor, que sin ti no soy feliz No te vayas mi amor, quédate otro día más No te vayas mi amor, que sin ti no soy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Ya ahí están mis amigos Percy y Belmer Abando Transporten las cuyas Por Guadalupe Eres parte de mí Y estás dentro de mi ser Si me dejas mujer Yo no sé qué voy a hacer Eres parte de mí Y estás dentro de mi ser Si me dejas mujer Yo no sé qué voy a hacer Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Vuelve, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor Que yo siempre te esperaré A tu ladito siempre estaré Y hasta la muerte yo te amaré Vuelve mi amor, vuelve mi amor Que yo siempre te esperaré A tu ladito siempre estaré Y hasta la muerte yo te amaré Vuelve mi amor, vuelve mi amor, que yo siempre te esperaré A tu ladito siempre estaré y hasta la muerte yo te amaré Vuelve mi amor, vuelve mi amor, que yo siempre te esperaré A tu ladito siempre estaré y hasta la muerte yo te amaré Para los amigos de la empresa de transportes Express José Salomón Para Luis Pera Germán Castañeda Wilmer López Y Segundo Carrera Y ahí están mis amigos, rogerenco, transportes de esperanza Vamos, vamos, mandanos a mi rosas, recorriendo todo el Perú Música 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 Música